El Templo de Uriale Un acceso cortado Magia que voy hasta arriba Y vida prácticamente igual Vamos a ver Por aquí a algún sitio vamos Ojito con las cuchillas Venga, esta la podemos activar Por aquí ¿Qué pasa? Vale Todo recto, ¿no? Ahí no me da, ¿no? Esto va a ser mejor hacerlo Por uno de los extremos Pasa, pasa, pasa Vaya Cuidado Aquí están en cruz Si estáis en cruz Yo voy a pasar por aquí Perfecto R1 para soltarte del techo Vale Bueno, voy a coger este cofre A ver R1 Vale Esto hay que hacerlo muy rápido Aquí no tenemos para parar el tiempo Por lo que veo Vamos por aquí Espero que no sea una trampa Y ahora me quede encerrado Vamos Estupendo Por los pelos Vale Tenemos abierto el acceso Que antes teníamos contado Escuchar Un bramido A ver A ver A ver A ver Mira Una estatua de piedra Fuera Antes de leerse el libro Vamos a seguir viendo por aquí Uriale tiene que estar muy cerca Ya sabéis que Uriale es Bueno, yo la llamo la reina de las medusas Pero No es exactamente su reina Bueno, su líder De lo luego que sí Pero Venga, no queda otra Vamos a abrir Soy todo lo que queda Ahora sé que nunca Llegaré a las hermanas Bueno, pues aquí tenéis a Uriale Ya lo veis Es una medusa XL Están ponos un poquillo fanegas Cuidado Que esta sí que nos petifica rápido Vale Aquí veo que voy a tener que utilizar Ataques A distancia Como nuestro queridísimo arco Vamos a gastar la magia total Eso es Toma, estacazo que te llevas ahí No me ha gustado Huyes Huyes Cobarde Vale Vale A ver ¿Te vas a lanzar? Vamos Si te estoy esperando Mientras me petrifique Que esté ya lejos Que no me pueda dar A tu seguido un golpe Bueno Ya me estoy cansando De tanto tonteo Toma 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 Se te van a acabar las columnas A ti Esa columna va a ir a hacer puñetas Pero ya mismo Venga Estás tiernecita ya eh ¿Más columnas? Venga Tengo que hasta que no te dejes ni hayas Vale Ese golpe no se puede cubrir Vamos a gastar un poquito más Y a ver que tal Estoy cubriendo Toma Que poquito te queda ya La vaca Sinvergüenza Esto es una cabeza de medusa Cabeza de Aureale Mando pulsado L2 Para activar la cabeza de Aureale Pulsa Bueno arriba Para seleccionar Vale Deja que la rabia de los titanes Alimente tus hojas Fuera Uno Tenemos que especificar a cinco Te da uno ¿no? Fuera Bueno Se nos ha abierto ahí Una nueva ruta Y nosotros ya tenemos La cabeza de la medusa Pulsando arriba Vale El arco La ira de cronos La cabeza de medusa Voy a probarla un poquillo A ver que tal Bueno voy a investigarlo Primero por aquí Si hubiera cofres O algo interesante Bueno Aureale Mucho mucho Pero luego la verdad No ha sido nada Vale ¿Por ahí puedo subir? No Bueno pues Solo puedo continuar por aquí Así que Vamos a ver Vamos para allá Vamos a guardar Bueno Hecho el guardado Vamos a continuar Vamos a continuar Esto Tenemos que levantar Todos los pilares Que hay En las distintas Los distintas Bueno no se decimos bien Si son salas En distintas cámaras Sería mejor Para poder colgarnos De esos puntos de agarre Por cierto Acabo de ver En la imagen de arriba Que ahí tenemos Dos Dos estupendos Cofres Esperándonos Vamos a activar Esta palanca también Vale Esa palanca Nos ha abierto La puerta de acceso Al siguiente Muy bien Bueno antes de nada Voy a echar un vistazo Por aquí abajo Mira Eso es Podemos romper Las masijas Lanzándonos así En forma de torpedo Como digo yo Estas estatuan No se si se rompen No Voy a seguir mirando Por aquí Vale Aquí no hay nada más Para romper ¿No? Bueno Como veis La verja se cierra Muy muy pronto Pero nosotros tenemos Con una estatua Que está ahí Muy cercana La posibilidad De ralentizar el tiempo Así que Vale Perfecto Bueno Podríamos cruzar Al otro lado No se si No No se puede romper Pero ahí hay un jarroncillo Que tiene unos orbes ¿Y eso? No Eso no se rompe El agua Por lo que veo No se baja ¿No? Simplemente Lo que tenemos que hacer Es subir las agollas Esas Aquí tampoco hay nada Bueno Palanca de la cual Vamos a tirar A ver que hace esto Imagino que nos levantará La verja Perfecto Vale Y aquí hay Otra palanca Que nos levantará Esa otra verja Vamos a darle Muy bien Venga Sigamos Mira Una recta Para darle caña Como digo yo Perfecto Hemos cruzado Aquí hay otro sitio Que tenemos que levantar Otro Otro Punto de agarre Que tenemos que sacar Hacia la superficie Y aquí hay una puerta Pero esta tiene pinta Que se rompe ¿No? Si Adiós Perfecto Las hijas rotas Aquí no hay nada más No A ver No Bueno Pues venga Vamos a ir activando Todas las palancas Vamos a empezar Por esta de aquí Hay que sacar Los puntos de agarre Para poder balancearnos Entre unas y otras Recuerdo que había Una que se bajaba Las demás se quedaban fijas Pero creo que había Una que se bajaba Ahí estoy viendo El cofre Oculto Vale Esa se ha quedado fija Y esto Vamos a darle A ver que hace Ah mira Nos ha abierto Por ahí tenemos que salir Vale Corre Muy bien Pues Vamos por aquí Voy a aprovechar Para coger los cofres En un momento No tardo nada Estaban por aquí ¿No? Ah mira Eso me da acceso Para poder subir Por la escalera Mira Están detrás Sí Están detrás Venga Abre los kratos Ordes a punta pala Muy bien Perfecto Vale Ahí me puedo colgar Pero como veis Pero como veis Al lanzarme Aquí ya no tengo Pinto de agarre Tengo que Levantar este Hay un indicador Si os fijáis En la base De todos los pilares Esa especie Habrá que meterse Ah vale Estoy aquí Estupendo Bueno Por de ahí Iríamos Espera Por aquí Ese tengo que levantarle También Vale A ver donde voy Aquí Ah bueno Vuelvo a salir A la misma Vale Eso es Que currados Están los pules En los títulos De esta saga Que currados Están Que más son Diferentes Vale Mira Esa puerta Creo que la podemos Tirar abajo Otro cofre Con orbes Vale Bueno Pues Quedaría El de aquí ¿No? Efectivamente No O ya lo he levantado A ver Sube Por donde puedas Este ya está Bueno Pues creo que los he levantado Todos ¿No? Vamos a ver Espera Aquí hay una palanca Este sería el primero Y el último que me queda El primero que tenemos que activar Y el último que me queda Por activar Vale Suelta Suelta Kratos Que tenemos un invitado Inesperado Por cierto Tengo la furia a tope Vale Quería gastarla un poco Nada más Está volado el casco Eso es Corto y limpio De cabeza Vale Tres papanatas Cuidado Que los papanatas Tiran bombas Vamos a dar un carambarazo Mira los condenados Como se arrastran Por el suelo Vamos A ver 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 Es que ese está muy pesado Tomar un calombrito Tela Tela los de las granadas Tela Eso es Muy bien Muy bien Sí señor Ahora ¿Otro? Bueno Tengo furia ¿No? Venga Fuera Cuidado a Kratos Que te has subido En algún sitio Muy bien Tengo orbes Tengo orbes Tengo orbes Chavales Vamos para allá Hojas de Atenea Vale Hojas de Atenea Nivel 4 Vale La carga de Imperión Con cuadrado Corremos A partir de ahora La ascensión de Imperión Corriendo el triángulo Ir de Atenea Esquivando Vale Vale Cuadrado El tormento de Prometeo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Es ese golpe Vale Estupendo Bueno Vamos para allá Eso es Esto ahora hay que hacerlo Muy rápido Porque recuerdo Que este era el que Se bajaba por tiempo Vale Aquí vamos El tiempo Mala Vamos Vale De aquí A las escaleras Rápidamente Vale Eso es A ver Que no me he lanzado bien Eso es Espérate Que aquí tenemos Un secretito Ahora repetimos la jugada Pero es que esto hay que cogerlo A ver que hay aquí Imagino que una pluma ¿No? Sí Estupendo Bueno Nos quedan 5 Mira pues no No hace falta repetirlo Porque ya llegamos de sobra Estupendo Voy a aprovechar Para recargar vida Muy bien Vale Cadenas Que no se pueden romper Por cierto Ahí está Abajo Bueno 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 No quiero tonterías Vamos a tocarlo por aquí Eso es Sí, sí que se nota La mejor Las hojas que tenía ¿Cómo era esto? Aguanta 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 Ahora, yo creo que por ahí ya entro, ¿no? No, todavía no Una más, una más Ahora sí, ¿no? No, todavía no Jajarra con los predispachos, pero rápido Cuidado Vale Vale, tenemos una cuerda Ahí Vale Vamos a agarrarnos y Vale, abajo no hay nada Vamos a mirar arriba, a ver Pues mira lo que tenemos Genial Venga, estupendo Cuatro más para la mejora A ver Voy a coger magia Vaya, otra vez nos salió el minotauro de piedra este Eso, vamos en medio Muy bien Vamos a dar un poquito de caña a ti Porque estás muy reloque Vamos a hacer historia, chaval Sí, muy grande y muy tal Pero luego Ningún problema, ¿eh? Vale Eso es Ahí, perfecto Bueno, vamos a continuar un poquito más adelante Vaya Esqueletos ¿Se animarán? Sí, ¿no? Esto chorrea sangre Ahí va Ahí arriba que Vale Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ahora se animan todos de golpe Bueno, venga Pues vamos a ir por orden ¿Vale? ¿Me parece? Venga, cambiamos el martillo Eso es Madre mía Qué marido Perdiz No sirve con vosotros, ¿eh? Madre mía Madre mía Cómo caen, macho Increíble Venga, levantaos No me tengo ni otra vía con vosotros Sigue sin gustarme mucho el martillo, ¿eh? No sé No le veo la gracia Es que me parecen mucho más dinámicas Las hojas de La tenía No ha dejado ninguno en pie, ¿no? Venga, pues Cuidado Eso, pero bueno Se caiga Vamos por aquí Bueno, subamos Me equivoco muchas veces Le doy al R2 en vez del R1 Para activar palancas O abrir cofres Por eso me aparece el martillo Vale Bueno, estoy aquí ¿Os acordáis que teníamos esto pendiente? Vale Perfecto Por ahí hemos abierto un hueco Por aquí quedará algo por mirar Voy a mirar, a ver Porque me dejé cofres por aquí Me suena que me dejé cofres Aquí no había nada, ¿no? Vale Así está cogido Y eso también Bueno Por el hueco Me voy a dejar caer Vale Aquí tenemos para guardar un punto, ¿no? Pues vamos a usarlo Bueno Voy a contaros un pequeño secretito Y es que si volvemos al pantano de los olvidados Desde este punto Podemos conseguir el primero De los tres cofres secretos De los cofres Uber Que se pueden encontrar en el juego Esos cofres lo único que nos dan son mejoras En este caso El primer cofre Que, bueno Estáis viendo ahí Al lado del cofre de orbes rojos Es un cofre como veis Un poco diferente Así de color dorado Bueno Pues estos cofres Traen mejoras para Kratos Viene a significar lo que eran Las llaves de las musas En el primer World of War En este caso en concreto Fijaos que cantidad de orbes rojo Nos da El cofre Uber Mira, mira como suben, ¿eh? Bueno Pues aprovechando Que nos han dado tantos Bueno, bueno Esto no deja de subir ¿Queríamos mejorar algo, no? Pfff, mereció la pena, ¿eh? Venga, vamos a mejorar cosas El arco, sobre todo 12.500 Pfff, mucha tela La furia de Kronos Bien, 3.300 Esta es asequible Vale Un montón de daño Afecta más a Medusa Y la medida de Medusa También la voy a montar Vale, nos quedan Solo 22 22 orbes Muy bien Luego ya nos centraremos Una vez más En el En las espadas Porque el martillo A mí sinceramente No me gusta Pero nada Vale Salimos otra vez Al atrio del destino Hemos abierto aquí Venga Pasa al otro lado Kratos Mira Genial Ahí tenemos para coger Muy bien Vida y magia Estupendo Necesito solo 22 Orbes que haya por aquí Soltar A ver si hay alguna Seja o algo Vale Escalera para bajar Vale Venga Disparar Uba Con flechazo Sí señor Sí señor Vale Ya tengo los 22 orbes Venga Mira de gorgona Luz de gorgona Muy bien Venga Los soldados Estos de la guadaña Tengo que probar La furia de crono Saber cómo está ahora Bueno ¿Tú qué pasa contigo Macho? Mira 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 Me hace hasta un combo y todo Si me puede Bueno Contigo Macho Anda Mira No le puedo coger Esto se han mejorado mucho Para acá Muy bien Toma flechas A ver A ver A ver A ver A ver Vale ¿Puedo subir ahí Kratos? No Solamente podemos Colgarlos Atento Por si hay algún cofre Con alguna pluma de fénix O algo Toma Voy a ocuparme de estos Los primeros Son muy pesados Me quita un montón de vida Sube 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 Mira Ahí damos un puntito Para guardar Bueno Otra vez esto Ajá Vale Bueno Lo primero que vamos a hacer Es limpiar la zona De enemigos Salón De Atropos Vamos a empezar Con estos Bueno Ojalá Han aprendido A lanzarnos Yo también te oigo Me estáis calentando De una manera Macho Mira Toma Bueno ¿También se lanza Al impicado? Bueno ¿También se lanza Son extremadamente pesados Lanzándome la pierna De las cuchillas Y quitan Vamos a centraros en uno Porque si no En este Vale Genial Ponte la cámara En el peor sitio Donde no lo vea Esto yo creo Debe acabar Menos Certificándonos Vale Acabo Vale Bueno Zona despejada Por favor Ayúdame Estoy atrapado Ah Está atrapado Aquí abajo ¿No? A ver Toquemos aquí No Ahí hay que llevar Algún bloque Que haga presión ¿No? Algún bloque de piedra Que haya por aquí Bueno Ahora lo vemos Vamos a seguir mirando Por aquí no puedo hacer nada No No está ahí atrapado No sé dónde está el atrapado Ahora le vemos Vale Ahí tenemos Tiene que haber una escalera Ah amigo Lucas Ahí hay una escalera Pero no hierve Vale Vale Necesito Mira Un cofre Y otro Vale Espera un momentito Que aquí hay una puerta A ver ¿Dónde nos lleva esto? Aquí hay varios guardias Mira voy a coger bien Qué magia A ver Muy bien Empezamos con el Minotauro Mejor los Minotauro Yo creo que si los Petipico Te lo menos No me estoy cansando No me estoy cansando vamos a dejar a los minutos en paz donde vas tu? toma a clavarme el hacha mucha gente aquí eh tengo aquí chipa para todos Keto seas tu solo no? va para aca chulo ja muy bien mira esto a ver lo voy a colocar ahí porque aquí hay una palanca debajo más efectiva vale sacamos esta de aquí vale esa la voy a colocar ahí a su lado vale venga si suelto vale aquí no hay para ralentizar el tiempo no hay ninguna estatua no veo que no vale 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 pues 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 creo que si soy lo suficientemente rápido puedo hacerlo eh eso es perfecto vamos a coger vida aquí vale vale ese era el que nos llamaba antes no lo tengo claro vamos a echar un vistazo mira aquí tenemos tenemos un cofre que nos permite o bien rellenar el indicador de magia el indicador de vitalidad o incluso el de la furia eh la furia no vendría mal eh esto si lo puedo cazar adiós anas pues voy a pedir que me carguen venga la furia vale vamos por aquí no le he salido porque lo veo bueno te llevas tu propia hacha Esto es en vivo, ¿os acordáis? Mira, no me voy a complicar, con esto sí que no me voy a complicar la vida Pues unos cabronazos Vale Muy bien, no sé si me han dejado algo por aquí Vale, al tío yo creo que le han hecho cachos He llegado tarde No creo que se la pueda salvar de todas formas Esto se puede empujar A ver, es que no sé muy bien dónde he caído Ah, vale, hemos caído aquí, vale, perfecto Voy a colocar eso ahí Que he visto que había cofres y cositas para coger Aquí ¿Dónde? Sí, sí, aquí, rápido Vale, pues no era el mismo tío que yo me pensaba ¿Puedo pasar? Sí Cuidado con este que nos puede hacer la gracia, eh Aquí, ¿dónde? Ven aquí, hombre Caraco Ahí hay una puerta Fuera Allí hay un cofre ¿Puedo saltar por aquí? Sí Estupendo Vale Tienen tres Espero no haberme dejado ninguna, eh No lo tengo claro ¿Esto se puede romper? No Y ahí no vale nada que me suba Vale, ahí no puedo hacer nada Bueno, pues a ver lo que voy a hacer Recargar la vida aquí Uf, estoy prácticamente lleno No, no la voy a recargar Lo que voy a hacer es no seguir avanzando Porque no quiero que el vídeo se vaya de ahora Así que lo vamos a dejar aquí en este punto Como siempre digo a todos, amigos Gracias por pasaros Gracias por echar unos minutillos Os mando un saludo Nos siguen Shah, Pintado por el canal Cuidaos Gracias por ver el video.